Bueno, recibí la invitación y pues porque acepté, porque estoy interesado en participar en las elecciones y me llama la atención, involucrarme, quiero empaparme, saber que estas elecciones van a ser certeras. Sí tenía confianza, pero he de confesar que ahora tengo más confianza. Ahora que he recibido la capacitación me siento más seguro, creo que realmente en el INE hacer un buen trabajo, sobre todo pues de capacitar a los ciudadanos y de los procesos que hay, en los candados que existen también, me da certeza, ahora quiero creer que es verdad, también hay voluntad mía para creer que esto es verdad. El domingo se va a elegir un presidente, vayan a votar o no, entonces es necesario que participemos para ver si realmente podemos hacer un cambio por algún candidato que les guste o que crean que es el mejor de los cuatro. Ciudadanos, cachanillas, por favor los ciudadanos que nos va a tocar ser funcionarios, los vamos a estar esperando ahí, por favor regánenle sol, no dejen ahí su espacio en blanco, los vamos a estar esperando, ya hay una papeleta que los vamos a estar esperando y pues queremos que participen para que después no haya inconformidades, se van a arrepentir de no haber ido, nada les cuesta ir media hora, rápido, votan, es muy sencillo el proceso, ahí dentro de la casilla no les quitan más de cinco minutos, van a ir y venir a su casa de media hora, los esperamos por favor, queremos que vayan.